La creación de acuerdo a dos entidades de aquí de los Estados Unidos, a nivel global europeo, que se llama el American College of Advanced Medicine , el American Board of Anti-Agent Medicine describe la gelación que está en existencia desde el 1940 y tanto para poder detoxificar y eliminar de nuestro sistema a nivel intracelular, del cerebro, del hueso, del corazón, de los músculos, metales pesados, venenos, usando una sustancia que se llama EDTA, eso se pronuncia aquí, etiline, diamine, tetraacetic acid, eso usualmente es como un quelan, es como un animal, donde quiera que le entra en el sistema sanguíneo a nuestro cuerpo, y hay unos metales, hay calcificación, hay veneno, lo agarra y lo atrae y nosotros lo eliminamos a través del hueso, entonces a nivel intravenoso, dura aproximadamente unas dos horas y media en la terapia, ok, es algo muy beneficioso, específicamente para la detoxificación de metales pesados, de veneno. Resulta ser, en el medio ambiente, en la gasolina, en el medio ambiente, en la gasolina, en el medio ambiente, en las comidas, en la tierra, en las frutas, en las ropas, en los cosméticos, en los perfumes, en los esfalpes de húmedo, en los colorantes de la piel, en todo eso, y la única forma que eso se puede mantener y darle colores diferentes, y estar en un tiempo alto, sin decaerse, sin morir, sin dañarse, se ponen minerales, se ponen metales, eso extiende la vida. En cantidades muy pequeñas no hay problema, pero es limitable. Pero cuando llega un problema que nosotros, a nivel metabólicamente, no podemos detoxificar, porque tenemos el hígado graso, porque tenemos síndrome metabólica, porque tenemos un problema que se mantiene. Cuando nosotros no podemos eliminar todo eso, ahí entonces, ¿dónde viene la quelación? Nosotros, primero hacemos el suero, la solución, le ponemos varias sustancias, vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, anticoagulantes, todo eso antiinflamatorio y antioxidante, todo eso lo vamos a poner dentro de ese suero, pongamos una avena, una muy buena avena, ponemos un catéter, ponemos una ventra venosa, y ahí administramos este suero con altas dosis de vitamina C, no cualquier vitamina C, hay varios tipos de vitamina C, pero no voy a decir esto, es un secreto. Ahora sí, todo, en cualquier lado, te puedo usar cualquier tipo de vitamina C, cualquier tipo de mineral, cualquier tipo de aminoácidos, el punto es saber que eso que estoy usando son orgánicos, que no te causa ningún daño. Por eso, cuando tú vas a un profesional que está entrenado, ejercitado, con este tipo de infusión que va a hacer, tú vas a sentir y vas a ver efectos muy positivos, en base a todo lo que tú has sentido. Un paciente que tiene problemas circulatorios, presión arterial caliente, un paciente que tiene dejame cerebral, un paciente que tiene Alzheimer's, demencia, mal pulso, hipercolesterolemia, problemas, problemas en las mujeres, síndrome ovárico, síndrome colectivo incluso, en problemas de toxificación por el flow, problemas en la inflamatoria, en la fatiga, todo esto que yo acabo de mencionar, se llama el síndrome metabólico, 88% aquí en los Estados Unidos, toda la población sufre por lo menos de un síndrome metabólico, lo que vemos hoy en día en el mundo entero, el cuidado graso. Esto, esta creación, no tan solo ayuda en el prospecto de detoxificación de todos esos metales, esos venenos malos, es un potente antioxidante que te ayuda a reducir, que te vuelva a dar otro mal, que reduce y que llegue ese problema de Alzheimer's, de Parkinson's, de problemas de circulación, que tu respires mejor, de fibrosis a nivel efectivo, causado por qué, por lo que estamos viviendo hoy en día, por ese COVID, que es una enfermedad endo-medial, ya lo sabemos, por eso, es muy potente, la combinación, no tan solo de creación, hay otras más, pero la creación, es el modo a seguir, para prevenir, evitar problemas circulatorios. Gracias por ver el video.